Más, todavía hay por repartirse. No, no se sabe. No, 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 no. Claro. No, no. No, no, no. No tenía razón. No, no. Vamos, vamos, carajo. Claro. El bombo. Lo que le es randazo, pagalo. Carajo. Pero que te llevaste el bombo. Ana, Ana, Ana. Unidad Ciudadana. Dice, claro, la nueva marchita. Ana, Ana, Ana. Unidad Ciudadana. Los muchachos cristinistas. La paso a randazo no le daremos. Y como siempre daremos. ¿Pero qué pasa? Un grito de corazón. Entrega el bolso, entrega el bolso. No, pero claro, yo me había olvidado del bombo. Claro. El tula y el bombo. El bombo es mío, querido. Pero el tula está con randazo. Ese bombo, ¿cómo le quitaste el bombo al tula? Claro, claro, querido. Pero escuchame una cosa. Ya le sacamos el escudo a randazo. Le sacamos los colores. Reverdeció en voz el furor cristinista. El edificio. Sí, el edificio también. La página web. Va a tener que hacerlo en un vagón de tren. Están lanzando las horas de campaña. Pero ha reverdecido en voz el furor cristinista. Ya le borró el símbolo de la cota. No, no, no. En realidad esto es espacio disponible para publicidad. Acá estamos esperando los auspicios. La gente que quiera poner. Los intendentes. Claro, bueno. Acá podríamos ponerle intendencia Magario. La cara de intendente. Claro, una cara de Igi acá. Bueno, está disponible. Estás dando ideas vos. Pero vos estás trabajando entonces activamente por Cristina. Bueno, por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. El que sí pidió piedad, por favor, es el Papa Francisco. Me dividen tanto al partido que no sé a quién enviarle el rosario. Es así. Una maravilla el bombo. Yo quiero que toques un poquito. No, pero me... No te va a dar nada. Este es un momento histórico. Un poquito histórico. No, pero yo no... No, no, no. Dale, con fuerza. Con fuerza. Vamos en eso. Vamos en eso. Vamos, vamos. Un poquito, un poquito. El bombo, el bombo. Te voy a decir, el bombo. Perdón. Sí. El bombo es un instrumento de la orquesta sinfónica. ¿Cómo toca el bombo? Digamos, con la calidad que vos no tenés. El bombo se toca así. No. Y hay que ver cómo no tocas. Porque si tocas acá, suena distinto. Vos tenés que ver la tonalidad que tiene. Nunca fuiste a una marcha, ¿no? Pero si estoy hablando de lo musical, para darte alguna idea. No es lo mismo si lo tocas acá, que acá. Y depende qué efecto quieres hacer. Yo estoy acostumbrado a tocarlo así, con una cadena, con una manguera. Por ejemplo, en la 1812 de Tchaikovsky, tocas el bombo, tocas en el centro, así. Y tocas con la muñeca. Haces un movimiento de precisión. Soltás la muñeca, lo das con una cierta elasticidad. Si le das así, el bombo, lo matás. Le das así con esta elasticidad. Con qué delicadeza. Obviamente. Te das cuenta. Si tocas ravela, alguna cosa te pide que el bombo lo toques ahí. Porque te das cuenta, efectivamente. Querido, cuando quieras te doy lección de bombo. Bueno, ahora me voy con Scioli, que va tocando el bombo hace rato. Ahí está el bombo.